hola a todos como le pasa y se llama que no íbamos a ver si te ríes pierdes nivel dios con la hora antes de nada necesito que todo el mundo se suscribe de la que le dé a la campanita porque si no lo hacéis os entrará una araña por la noche si no lo hacéis pues si no os gusta mi contenido no lo veáis porque ya ha habido una persona que me ha puesto una carita de como un emoticono de un esqueleto y le ha cogido el escrito a que viene a ponerme eso que viene si no te gusta mi contenido pues no lo veas es que ya hay algunos que no le han hecho contenido y sigue criticando ahora todo tiene sentido por eso se estaban riendo los pobrecillos la comida se nos han dejado cuidado que te cobran amigo pero esto que si te ríes pierdes sí nivel dios tienen vida a por los huevos a susana muy mal la verdad te lo has perdido laura y va por un pollo por ella un pollo literal mira 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 no a ver es el móvil ¿qué va a hacer al móvil? no ha sido el tío ese ¿estás salvando el móvil? sí sálvalo se ha partido lo ha salvado por lo menos lo ha salvado ¿no? a ver no sé yo lo sé hacer eso se hace de toda la vida ¿qué hace? mira ya han puesto el escrito en el aire ¿qué son tirachinas o qué? ¿tirachinas? ¿qué está haciendo? tengo que intentarlo en casa no lo prueben en casa ¿ese qué es? ¿ese qué es? ¿no lo intenten en casa? ¡guau chaval! ¡guau chaval! la nueva papá noel han despedido a papá noel ¿qué pasaría si despedieran a papá noel ¿qué pasaría si despedieran a papá noel? jajajaja pein ostras funciona el pein ahora perrillo ¡ay me perrillo nero! me pasa perrillo pasa que no aquí está ahora es cuando se hace en la chita como el giro ¡ah no! ¡ah no! ¡que no hay negrita! aquí está la puerta abierta ¡ayuda! ¡ayuda! no, no, no ¡escar! es del re león, ¿no? ¿esto sirve? no, ¿no? eh, sí es que están recogiendo cosas ¿esta botella sirve? yo no la es que sí estoy aquí con un peluche que me dieron por mi cumpleaños ¿eh? pero sí ¡ostras! ranos captados en la vida rejón 5 ranos captados en la... ¡guau! ¡qué buenos gráficos! 5 cerdos voladores que estamos en la... no, no son cerdos vida real son animos... son perros no puedes ver estáis de chill que chill el perro que toque chihuahua voy a tirar la vacuna en aire rubio, ¿vale? estamos grabando un tractor llevándose un tractor no, no, no mucho se lleva, la verdad ramen ramen oh my god oh my god oh my god es la torta que te va a meter tu madre dice es la torta que te va a meter tu madre oh my god 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 ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué acaba de ver? yo qué sé ¿qué? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? no, no se le va a quemar el espagueti se le van a quemar los cereales, Laura oye, a mí se me quemaron ayer los cereales ¿cómo robar espigamente? ¿cómo robar patatas espigamente? esto lo tengo que probar yo en el McDonald's esto lo pruebo yo en el McDonald's y la otra como ostras ¿qué le pasó al gato? ¿qué le pasó al gato? ¿y eso de qué hace gracia? lo de antes ¿qué va a hacer? la venganza es mala ¿cuánto nos queda claro que la venganza no es buena? ¿un dron? ¿cárdenos bamban? ayuda me matan auxilio vera, 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 vera auxilio ¿qué le hicieron? corre corre, no vienes atrás a ver ahora es cuando se mate, tío ¿cómo va a saltar ahí? me estoy esperando algo muy malo no, se partió el cuello se partió el cuello ahora es cuando cierre la puerta y el gato hacer hola hola mareñecito de la cara ¿qué haces? a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está viendo? ¿Un documental de loros? Pero no eran cosas graciosas. No eran videográficas. Está un febrero. No, está en un Tesla, ¿no? No cabe en un Tesla. No cabe ni... ¿Hamburguesa? No cabe en un Tesla. ¿Qué pasa? ¿Lo quedé por una hamburguesa? ¿Cómo hacer? ¡Juan! Fuera. ¡Tu favor! ¿Ya ha visto este? ¿Este ya lo he visto? ¿Un hámster? ¿Ahora es cuando le muerde? ¡Ah, pero no! ¡Que esto es muy intenso! ¡Perde a mi ser intenso! ¡Qué intenso! ¡Let's go! ¡Eso, hazlo! ¡Halo, hazlo! ¡Halo, hazlo! ¡Halo, hazlo! Bueno, hasta aquí el video de hoy. ¡Halo, Dios! ¡Halo, hazlo!